Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, último en series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Vale, ¿qué está cortando ya? Lo primero, lo principal, la experiencia vis-a-vis. Antes de empezar a remontarnos un poquito, a ver cómo llega hasta el papel y todo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque la serie es un producto muy arriesgado, que no se había visto en nuestro país, con esas condiciones, había hecho thriller, pero no así. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo lo has vivido desde dentro, al principio, en rodaje y luego desde fuera la velocidad que ha tenido la serie? Pues nada más llegar, yo me di cuenta de que se estaba grabando en poco tiempo algo de mucha calidad y que el trabajo tenía que ser día, 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 día. Entonces tú llegas y lo primero que haces es quedarte como un poco en shock, porque realmente el nivel de trabajo está muy alto, pero también la gente te lo pone muy fácil. Yo, como te he dicho antes, mi máster de experiencia ha sido vis-a-vis, ha sido todo un aprendizaje, absolutamente todo alrededor, no solamente de los actores, sino de cómo se hace algo con cariño y con trabajo duro. Entonces, digamos que me ha despertado mucho en el punto de vista profesional y personal, porque en el personal, yo por ejemplo con este personaje también he descubierto cosas de mí, que no suena tópico, pero es verdad, que yo no, digamos que no sabía a lo mejor que estaban ahí y que con ella he llegado a entender. Y con la recepción de fuera, cuando veis la acogida, no solo en audiencia del primer capítulo, porque hoy en día ya no solo cuentan las audiencias, lo han demostrado varias series este año, sino cuentan las recepciones, las redes sociales, el boom que genera una serie entre los espectadores, los comentarios, la gente, los fans que se generan en torno a la serie. El otro día me di cuenta de que, o sea, yo ya sabía que esto era algo grande, pero te das cuenta de que cala cuando se empiezan a versionar series de series, me explico. Me encontré otro día de repente en Twitter a todos los personajes de vis-a-vis caricaturizados como South Park y dije, o sea, esto es muy grande, yo padezco Kenny, que como que me matan siempre, ¿sabes? Y luego revivo. Yo creo que a cada lado la gente desde el primer momento se ha enganchado, que para mí es difícil enganchar a la, como espectador, hablo yo desde mi punto de vista personal, enganchar a alguien desde el primer capítulo, es corrobado. Y la verdad es que la gente se trata con una ilusión, o sea, yo estoy todos los días poniendo en Twitter en plan de me hace una ilusión que estéis ilusionados porque realmente, o sea, poder despertar algo en conjunto, en el equipo, no solamente en el nivel personal, sino algo grande que está emocionando a la gente, o sea, que está enganchado. Yo el otro día fui a la farmacia de mi barrio y no me dejaron salir de la farmacia. O sea, era rollo en plan de queremos saber más, o sea, y eso emociona, porque es el esfuerzo, es el fruto del trabajo. Entonces para mí es como, madre mía, ando siempre como a 5 centímetros del suelo de lo ilusionada que estoy, ¿sabes? Es como ilusión pura, para mí. Y admiración también, porque sé que esto no es fácil desde el punto de vista de calidad de conseguir. Es una serie que, si no recuerdo mal, estabais robándola todavía cuando se empezó a emitir. ¿Cómo influyó en el desarrollo de la serie ese feed de aquí, viendo esa repercusión en la serie? ¿Hubo algún cambio grande o se mantuvo la línea más o menos como tenían previsto? Porque claro, evidentemente la audiencia afecta y mantenerla más todavía. Yo creo que el problema del tiempo, bueno, el problema del tiempo se sortió bastante bien, porque se reaccionó muy rápido a, digamos, no sé, algunos... ¡Uy! Carga la batería. Vale, tranquila, tranquila. Se resolvió muy bien en pequeños contratiempos de, no sé, a lo mejor, uy, esto no era así, era, ¿sabes? Pero se veía sobre la marcha, porque la gente estaba tan metida, que aunque fuéramos con prisa, era como... Como, ay, esto no cuadra tanto, se cambia en el momento, tal, no sé, o sea, realmente el nivel de trabajo era tan máquina de vapor, tren corriendo, que no... O sea, para mí, sí, por supuesto, a los actores, a todo el equipo, llega un momento en el que estás muy cansado por haber mantenido el nivel rápido de los capítulos, de ir alcanzando uno tras otro tras otro, pero yo creo que no ha habido grandes... no sé. Un personaje, Casper, que se ha convertido en uno de los más queridos por los fans de la serie, lo cual es un personaje que empezó siendo chiquitito, por así decirlo. ¿Cómo has encajado tú eso y cómo has vivido ese crecimiento del personaje? ¿Qué ha supuesto Casper para ti? Por eso que comentabas antes, de que te has hecho descubrir incluso cosas que tú no sabías. A ver, lo primero, que si ves, o sea, me lo dices y ya me hace ilusión, o sea, es que es eso. Yo sabía que en el principio, cuando todavía era un personaje bastante chiquitito y, digamos, no muy definido con el trazo, yo siempre intento desde un primer momento meterle algún... lo que has dicho tú, algún matiz con la mirada de lo que está aquí. Más que nada para aprovechar el momento que tienes de contar algo más también, ¿no? O sea, querer explicar un poco más y, por supuesto, yo qué sé, Jesús Polmenares es el que más me ha ayudado, es el director, el que más me ha ayudado también como a formar la personalidad de Casper. Hemos tenido un montón de debates en plan de qué haría, hasta que llegó un momento en el que yo ya la tenía tan individualizada, que es como, ya sé que haría esto, o sea, ya sé que... porque yo lo haría, porque puedo llegar a entenderla, lo que ella hace. O sea, puedo llegar a entender cuando una persona está desesperada, porque ella lo está. A mí lo que has dicho tú, el puntito ese de sumisión y rebeldía que tiene ahí en el fondo de no ceder. O sea, puedo llegar a mantenerme muy, muy cerca. Y realmente a mí me ha hecho plantearme muchas cosas cuando llegaba, yo no sé, por la tarde a casa y pensaba en plan de, madre mía, si yo estuviera en esa situación. O sea, realmente he sentido lo que ella ha sentido, vas pensando cosas y te vas dando cuenta también cómo eres tú. No sé. En el punto en el que está la serie ahora mismo, imagino que una de las cosas que también más ilusión te haría a ti, que es el gran papel, es ese reparto con el que estáis trabajando. Y además, tú, que casi todas las escenas, gran parte de las escenas importantes, son ni más ni menos que la suena a ti misma. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo lo ha sucedido? Yo, lo que te he dicho, en el momento en el que yo soy consciente de que estoy con Inma Cuevas, con Carlos Segurito, con Naya Henry, con Roberto Enríquez, yo llego, se me pasa el shock y lo que me dedico es mirar y decir, madre mía, o sea, yo de esto solamente puedo aprender y tirar para adelante, porque realmente desprende, vamos, por los poros de su piel, el ser unos animales ante la cámara, o sea, es totalmente increíble. El momento en el que se dicen acción y se meten o le dan ese matiz personal también de ellos a su propio personaje, a mí me ha ayudado y me ha ayudado a actuar también como alguien más profesional, estar rodeado de profesionales. Y sí, he aprendido mucho. ¿En algún momento has pensado que has hecho figuración antes? ¿Has pensado en algún momento cuando llegaste, este es el punto de inflexión, este es el inicio, este es el papel que necesitaba para convertir, para empezar una carrera profesional en esto? O sea, no es un detallito solo, sino que a partir de aquí comienza la diversión. Yo soy mucho de presentimientos y en el momento que pise el casting dije, esto va a ser algo especial. Una vez que fui elegida y me explicaron la trama dije, esto va a ser importante. O sea, no ya por la calidad con que te puedan describir algo, sino porque tú sientes que es algo especial para ti. Entonces, sí, pues, sin duda, para mí es un gran punto de inflexión. Más que nada porque es eso, ya, para mí no hay vuelta atrás todo lo que he avanzado, todo lo que he aprendido y todo lo que yo he sentido no tiene marcha posible. Nos comentabas antes de la entrevista, hablabas de que has participado mucho en obras de teatro y todo, como formación. ¿Te queda ese rebustillo de volver al mundo del teatro en algún momento, de seguir haciendo teatro, además de televisión, evidentemente? Me gustaría muchísimo porque creo que son diferencias muy diferentes y muy bonitas. Pero vamos a ver, también siempre tienes un especial cariño a lo que has estudiado, ¿no? O sea, lo que, digamos que por vanidad lo que controlas más, ¿no? Pero me he dado cuenta, y es una cosa que no sabía porque nunca había tenido la oportunidad hasta ahora, de que las series están vivas. Y que las series están vivas, las series crecen, las que reforzan. Y entonces conectas con la gente, porque la gente le ha dado vida. O sea, yo no solamente le he dado vida a Cáspero, me han ayudado a darle vida en guión, en dirección, en producción, sino que la gente le ha dado vida también, porque la serie está viva. Y también como que la van creando ellos. Entonces es como algo que está vivo y que se mueve y que está ahí. Y entonces para mí eso es bonito y es algo que yo no sabía y que me encanta. He descubierto que esa interacción con el público de producir algo inmediato es... ¡guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!